Bueno, y toca hablar de La Zogue, el nuevo disco de Marea, y después de 8 años, después de 8 años de Mi hambre mando yo. Y voy a ser directo, voy a ser ya conciso, vamos al grano. El disco, yo creo que cuando con el tiempo la gente lo ponga en su lugar, este disco va a estar muy arriba en cuanto al top de Marea. Es decir, este disco tiene maneras para estar entre los primeros, entre los mejores discos de Marea. Si lo escuchas con atención, si lo escuchas bien, si te metes en el disco, si escuchas las 10 canciones del tirón, te das cuenta de que es el sonido Marea perfeccionado. El sonido Marea llevado a su máxima exponencia. Es que suena muy bien, suena muy bien, está muy bien producido, me llama mucho la atención lo bien producido que está. Las melodías que se han sacado de la manga son melodías muy guapas, muy variadas, el disco es muy variado. Pero, es decir, que yo tenía mis temores porque veníamos del anterior, en Mi hambre mando yo, que me parece a mucha distancia del resto el más flojo de la discografía. Entonces yo lo que no quería era que fuese continuista respecto a ese. Pero por suerte se ha desmarcado y lo han llevado por un terreno que el disco está guapísimo, vamos, el disco son 10 temazos. Empezando por el Agencia, la primera canción, una canción contundente, una canción sólida, una canción con fuerza, una canción de aquí estamos, aquí volvemos, haciendo lo que mejor se nos da hacer. Es cierto que a mí en una primera escucha me dejó un poco frío, por eso, porque quizá tenía el anterior muy en la mente todavía y este me recordaba un poco a ese disco. Y era como, tío, en 8 años no quiero que volváis a hacer un disco como el anterior, que tiene momentos buenos. En Mi hambre mando yo tiene canciones buenas, pero en conjunto, lo que es el disco en conjunto no me llegó a convencer. Pero este disco sí me ha convencido y esta canción sí que me ha convencido mucho, sobre todo escuchándola ya dentro del contexto del disco. Al escuchar el disco completo, te das cuenta de que es un buen inicio de disco, un inicio con fuerza, un inicio de aquí estamos, para dar calla. Y qué guitarras del colibrí la producción, el suelo del colibrí que hay en medio de la canción, está guapísimo. Un hierro sin domar es como una canción más dinámica, tiene unas melodías de guitarra muy dinámicas, me gustan mucho. Y también la manera en que canta Kuchi durante la canción me parece muy guapa. Lo del estribillo, lo de posee un mirlo blanco, tiriririri, con la guitarrita esa, está guapísimo. O lo de tenía un rayo verde, pero se me apagó y no encontró el pesebre que dio de comer al cantor. Se me pasó la fiebre y el otoño se pasó, solo quedó diciembre su agonía y yo. O sea, las letras nos damos cuenta de que mantienen un nivel muy alto, la manera de componer del Kuchi. Kuchi hace poesía, escribe poesía realmente. Son canciones pero son poesías también. Y a su manera, ¿no? Con sus palabras raras, con su manera rebuscada de decir las cosas. Otras son más sencillas, más directas. Yo creo que alterna muy bien en este disco ambas maneras de componer. Y lo curioso de este disco es que yo escuchando eso, escuchando lo de tenía un rayo verde pero se me apagó y no encontré el pesebre, yo pensaba que eso era el estribillo. Y yo pensaba, ¿qué estribillo es más guapo? Pero de pronto resulta que no, que es un preestribillo y llega el estribillo que lo de ¿qué más quisiera que vinieras a mi funeral? Pero me emperro en ser un hierro sin domar. Ese es el auténtico estribillo de la canción. O sea, realmente para mí la canción tiene dos estribillos y es lo que hace que se... Me parece una genialidad, ¿no? Porque no te lo esperas. No te esperas que de pronto no sea el estribillo eso que tanta pinta de estribillo tenía, sino que sea el otro. Dice mucho, ¿no? De la manera tan efectiva que tienen de componer letras adictivas, letras que se le quedan a la gente en la cabeza. Pero me emperro en ser un hierro sin domar, que me pusieras un recuerdo en el ojal y luego fuego. Que recuerde lo que he sido. Me encanta, me encanta esa parte. Muy buena, muy buena canción la segunda, la de Un hierro sin domar. Muchas lanzas tienen un tratamiento de guitarras muy guapo. Es que no me voy a cansar de decirlo, pero es que en este disco el trabajo de guitarras tanto de Colibri como de César Es un trabajo excelente y esta canción es prueba de ello. Bueno, esta canción y todas. Es que es acojonante cómo suena la guitarra. Y el bajo, el bajo que suena muy constante en esta canción, el piña en el bajo. Y bueno, el estribillo. El estribillo también me flipa lo de En mi pecho se han partido muchas lanzas y sus trozos fabricaron mi esperanza Tan sedienta porque al fondo de mi alma hay un pozo, pero la soga no alcanza Buenísimo el estribillo. Además con las voces dobladas, con esos coros que le doblan la voz al kuchi, que quedan tan bien. O sea, muy buena canción. Y destacar de esta canción también un tramo así como intimista, que se pone más sereno, más calmado, Pero que va creciendo, va creciendo, hasta desembocar en un delirio de guitarras totalmente alucinante. En Hindama nos adentramos en una atmósfera más oscura, más densa, más pesada. Se le da mucha predominancia al bajo también, lo cual me gusta mucho. Y bueno, llegamos a un momento de la letra totalmente para enmarcar, que es lo de He florecido con tanto ruido que el trueno me habita la piel. La ciencia llegó de Plasencia y de Carabanchel. Un homenaje precioso tanto a Rosendo como a Robe. Bueno, Robe y Rosendo respectivamente, Plasencia y Carabanchel, le debemos mucho tanto a Roberto Iniesta como a Rosendo Mercado. Le debemos mucho en cuanto a lo que hicieron por la música en español, el rock en español, tal y como lo entendemos. Yo creo que no sería lo que es sin la influencia de ambos, ¿no? De Rosendo y de Robe y de la que siguen ejerciendo, ¿no? Sobre todo Robe que está bastante activo siempre y ya saca un extremo duro con sus discos en solitario. Yo creo que aquí el Cuchi le hace un homenaje sutil, ¿no? Sin nombrarlos directamente, pero que evidentemente se ve claro que va por ellos. Y la verdad es que es bastante guapo. También hay un momento, cuando va a cantar en este estribillo, la segunda o la tercera vez que lo canta, que me encanta como rompe. Cuando dice, he florecido, ¡chan! Con tanto... Guapísimo ese momento. La noche de Viernes Santo, a día de hoy, puede que sea mi favorita. Ahora mismo puede que sea mi favorita. Ya sabemos cómo son estas cosas, que la que hoy es tu favorita, mañana resulta que te da por otra más y está baja, no sé qué. Pero ahora mismo yo diría que es mi canción favorita del disco. Es una canción que me transmite muy buen rollo, me pone de buen humor, a pesar de que tenga claroscuro. No es una canción con claroscuro en la letra, no termina de ser algo como para poner de buen rollo. No es una canción festiva, evidentemente. Pero eso, me mola mucho y además la voz de Cuchi. Aquí me encanta porque se le notan más matices. Es como que aquí el Cuchi juguetea un poco más con su voz. Enseñame tus alas de zorzal, aburrida y redezar, entre el brillo y el espanto. O lo de, enséñame esa noche que tendrá una senda que labrar, que me cubra con su manto. ¿Cómo cantas esos tramos, no? ¿Cómo cantas esos estribillos? Yo le noto al Cuchi matices muy guapo, además el estribillo reforzado por el tecladito, ¿no? Creo que es un jamón ahí reforzado, súper guapo. Es una de las mejores canciones del disco y ahora mismo yo diría que es mi favorita. Y llegamos a Ocho Mares, una canción con unos riffs muy vacilones sobre los que se sostiene una letra en la cual Cuchi canta sobre describirse a uno mismo, ¿no? Una canción introspectiva sobre describirse a uno mismo, pero desde un punto de vista quizá un tanto negativo, ¿no? Como analizando la oscuridad que tenemos dentro, todo, soy, casi nada soy, o hoy mi enemigo soy, soy medio corazón. Como de una perspectiva oscura, negativa, pesimista, más bien. Pero a mí al mismo tiempo me da la sensación de que es describirse a uno mismo aceptando los propios errores de uno mismo, ¿no? En plan, no voy a vender que soy perfecto, que soy el mejor, sino voy a vender lo que soy, ¿no? Una persona con defectos, una persona, bueno, que no es perfecta y no pasa nada, ¿no? Y me transmite todo eso. Una canción que quizá en las primeras escuchas, en la primera vez que escuché el disco, fue la que más frío me dejó, la que menos me convenció, pero creo que es la canción que más va creciendo con el tiempo. Conforme la escucha, yo creo que esta es la que cada vez va creciendo más, más, y puede que se ponga bastante arriba en cuanto a lo que le mola a la gente en general, ¿no? O incluso a mí. Una canción que está muy guapa y que va ganando con el tiempo. Y esto sí que no me lo esperaba para nada. Copla del precipicio es toda una sorpresa, ¿eh? Es toda una sorpresa por las estructuras melódicas que tiene, cómo empieza la melodía de la guitarra. Son estructuras como inéditas en marea, ¿no? Que son raras para ser marea, pero que la ejecutan de una manera tan marea que tú la escuchas y dices, suena marea. Pero es novedoso a su manera. Es una canción muy guapa y que tiene un bajo que me encanta. Me encanta el tratamiento que le da las piñas a esta canción. Y un puente como coplero, ahí con la batería, que suena como un compás de copla, que mola mucho. Es una canción muy bella. Es una canción muy bella y muy interesante. De mis favoritas también del disco. Y con un final muy guapo, porque el final con los A, con los A y la guitarra de fondo, el delirio de guitarra, es buenísimo. Me encanta el tramo final de esta canción. El temblor ha sido el segundo adelanto, el segundo single. Y yo creo que tendría que haber sido el primero, porque esta canción para mí es como la más marea de todo el disco, la más clásica. Suena muy clásica, muy marea clásica y al mismo tiempo muy fresca, muy nueva. Es como la perfección del sonido, marea. Ya sea por la producción, por el tratamiento de los instrumentos. Pero es una canción sólida, contundente, idónea para haber sido el primer single. Y que, bueno, tiene un estribillo muy pegadizo, muy pegajoso, que va subiendo, subiendo y que culmina en ese Volver al temblor, ¿no? Que mola mucho. Muy buen tema, ¿eh? De los mejores del disco. Y bajamos revoluciones para la penúltima canción del disco, Pájaros viejos. Una canción muy melancólica, como de tristeza y añoranza, en la cual Cuchi nos va nombrando a cantaores, a artistas en general que han marcado su vida y que, bueno, que ya murieron. Y la letra, pues, me parece a mí que va mucho sobre eso, sobre la muerte, sobre el miedo a la muerte, más bien, ¿no? Sobre quizá el poner de manifiesto la fragilidad a la que está expuesto todo lo que queremos en esta vida, ¿no? Tanto las personas como los músicos, cantantes, que marcan nuestra vida y que nos hacen sentir cosas, ¿no? Es quizá eso, ¿no? Ese desasosiego de, joder, no quiero que llegue este momento, ¿sabes? El miedo, el miedo a la muerte. Es una canción que, joder, que da mucho que pensar, ¿no? Para una persona como yo, que ya de por sí le da muchas vueltas a temas como la muerte y eso, y me rayo mucho, esta canción como que te identifica, ¿no? Te das cuenta de que, bueno, no eres el único que tiene miedo a esas cosas, y de hecho yo creo que todos los seres humanos, ¿no? Es como un temor inherente a nosotros, el de pensar cuándo se va a ir la gente a la que quieren, ¿no? Y jodido, jodido. Pero la canción es bellísima, la canción es preciosa. Y llegamos al final del disco con Pecadores, una canción que ejerce un contrapunto muy guapo respecto a la anterior, ¿no? Que era más melancólica, más triste, más oscura. Aquí nos encontramos un rock desenfadado que nos viene arriba y que además cambia de cantante porque aquí tenemos al Piñas cantando. Al Piñas cantando que fue toda una sorpresa, toda una alegría. En la última canción de pronto escuchar la voz del Piñas, esa voz tan característica suya, cantando ahí con esa fuerza, ¿no? Con esa fuerza. Una canción de fuego, ¿no? Donde el Piñas escupe llama, escupe fuego. Me gusta mucho cómo acaba el disco porque acaba muy arriba. Acaba viniendo muy arriba, con mucha fuerza, con mucha energía. Es un final muy guapo para el disco. Un disco que, como dije al principio, cuando pase el tiempo y la gente ya lo tenga consolidado dentro de la discografía, este disco va a estar bastante arriba, ¿eh? Bastante arriba. Yo creo que la gente lo va a tener muy en consideración porque son diez temas que son diez auténticos temazos. Es el sonido clásico de Marea, pero ejecutado a la perfección y con la mejor producción posible. Ha valido la pena. Ha valido la pena los ocho años de espera, la verdad. Ya dije, tenía mi duda por el anterior, que no me llegó a convencer mucho, pero ha valido la pena muchísimo. Y si alguien llega a este vídeo y quiere dejarme en los comentarios qué opinas sobre el disco, cuál es su favorita, su canción favorita, la que menos le gusta, lo que me quiera comentar, qué le parece mi vídeo, todo. Lo puede dejar en los comentarios. Y peticiones también, peticiones de comenta este disco, comenta este otro. No hace falta que sea de Marea, puede ser de Marea o de otro grupo, lo que queráis. Y bueno, nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.